Con esta labor se comienzan las actuaciones de conservación preventiva que este Gobierno va a llevar a cabo en todos los yacimientos arqueológicos de Cartagena, en este caso empezando por estas parcelas situadas al oeste de calle Morería, donde nos encontramos el estrato arqueológico, con restos arqueológicos, se encuentra a unos dos metros de profundidad, con lo cual las labores no van a remover tierra, en este caso. Como decía, hemos empezado por estas parcelas que se encuentran al pie del cerro del Molinete y más adelante se continuará con la zona que está al este de la calle Morería y también al pie del cerro. Se prevé que las labores aquí, en Morería, puedan prolongarse durante una semana y media, más o menos. ¡Gracias!